En este primer control de daños, presidente, la pobreza y la corrupción son flagelos nacionales inseparables que nos ha mostrado esta gran tragedia. ¿Alcanzarán seis años para poder enderezar al país? Sí, vamos a limpiar de corrupción al país y coincido con usted. El principal problema de México es la corrupción. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de sus gobernantes. La corrupción es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, es la causa principal de la pobreza, la corrupción. Y también por la corrupción se desató la inseguridad y la violencia. Entonces, no vamos a permitir la corrupción. Tenemos muy claro el diagnóstico. Todas estas tragedias se originan por la corrupción y hay que atender las causas y nos va a alcanzar el tiempo. Dicen que vamos muy a prisa, es que así lo exigen las circunstancias. Si no, no nos alcanzaría el tiempo. Si no actuamos y seguimos tolerando estas prácticas por comodidad o por complicidad o por negligencia o por lo que sea, pues entonces nunca va a cambiar el país, vamos a seguir en lo mismo. Entonces, sí nos va a alcanzar el tiempo para limpiar de corrupción el país y que sea un propósito de todos los mexicanos. Hasta ahora, la verdad, me siento respaldado, porque la gente quiere eso, que se acabe la corrupción. Hay algunos, una minoría, los que estaban acostumbrados a sacar provecho al amparo del poder público, los corruptos o alcahuetes de corruptos que están inconformes y hasta eso ni siquiera tan echados para adelante. Ahí zigzagueando, no frontal, porque saben que la gente no quiere la corrupción. Esto, hablaba yo ayer de la fuerza de la opinión pública, está a nuestro favor para llevar a cabo a las transformaciones. No es el uso de la fuerza, es el contar con una voluntad colectiva lo suficientemente fuerte para llevar a cabo los cambios. Y eso es lo que se está dando en el país, por eso tenemos que mantener el impulso y no detenernos. Y nos va a alcanzar el tiempo.